Bueno, el campamento que se realizó la semana pasada fue una experiencia creo que muy linda para todos. Fuimos a Luti, un pueblo que se encuentra en el camino que cruza desde La Cruz hasta Merlo. Y es un pueblo muy chico, donde la escuela en la que nosotros estábamos ayudando tiene 25 alumnos de secundaria y 8 de primaria. Yo creo que fue una experiencia muy linda porque además de ver otra realidad, de ayudar al otro, nos hicimos amigos entre nosotros, logramos un muy lindo vínculo. Y creo que esas son las cosas que nos vamos a llevar de por vida, además del recuerdo. ¿Cómo fue la llegada? Y bueno, la llegada fue algo complicada debido a que teníamos que esperar un ratito. Pero no, demasiado lindo y bien, nos fue bien en todo. Realmente bueno, ¿cómo fueron las noches? ¿Cómo desayunaron todos juntos? ¿Cómo fue la experiencia también con los alumnos? Desayunamos todos juntos para partir más o menos de los 8 de la mañana, pero el tema con las noches llovió de lunes a jueves, llovió todas las noches. Así que muchas cosas para hacer, noche no había y a eso también nos complicaba con los trabajos durante el día. O sea que por ejemplo se complicaba para pintar o para lijar las paredes por fuera, se complicaba. Así que eso más o menos lo que parte negativa del campamento. Bueno, les gustó mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas personas pudieron ver así? Vivimos a los chicos del colegio, que al ser una escuela de albergue, estaban todo el día, porque viven ahí. Y después caminábamos casi siempre hasta el almacén, que nos quedaba dos kilómetros, y veíamos a la gente que vivía en ese cuadro, pero es un pueblo muy chico, muy chico. Claro, y la gente, o sea, sus viviendas estaban muy largas distancias. Bueno, en una casa estaba a cinco kilómetros de donde estábamos nosotros. Estaban realmente lejos. ¿Qué pudieron hacer? ¿Pintar? Sí, pudimos pintar, revocamos algunas paredes, y algunas actividades relacionadas, sí, en la pintura y así. Realmente, lo que es la construcción. Claro, la construcción. También, como nos vivimos en patrullas, cada patrulla un día se quedaba en la cocina, entonces era la que organizaba todo el desayuno, merienda, cena y almuerzo, que también eso estuvo bueno, que ya aprendes otras cosas, además de estar metido en ciertos trabajos. Realmente. Eso es lo bueno. Y también tener a un profesor cerca, ¿no? Convivir con un profesor sincólico. Sí, eso, otras relaciones, ¿sabes? Con los profesores, somos más... Es como que nos hizo más unidos y conocernos de otro perspectivo también. No siempre, digamos, de un motivo escolar. Genial. Bueno, muchas gracias, chicos, ¿eh? La verdad, felicitarlos. Este va a ser el único año, ¿no? Es que viajes, después le toca a sexto del año que viene. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. No, de nada. De nada.